Galileo incansable Va sembrando esperanzas, esquivando las lanzas de la cruel religión Con propósito eterno y tu mirada serena, de conquistador Lleva amenaza de no, no tienes nada pero tienes todo Quiero tenerlo, quiero empezar de nuevo Ser un testigo de tus palabras y tus hechos Galileo no entiendo, pero estoy convencido que eres lo mejor He dejado mis redes, he dejado el pasado, he hallado el amor Aunque no me comprenden, me dicen que soy loco, que perdí la razón Vivo entusiasmado, sé muy bien por qué vine Y a dónde voy Lleva amenaza de no, no tienes nada, no tienes todo, quiero tenerlo Quiero empezar de nuevo Ser un testigo de tus palabras y tus hechos Sur un testigo de tu tiro Lleva amenaza de no, no tienes nada, no tienes todo, quiero tenerlo Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras y tus hechos